No me preocupa lo que piensen de mi Yo aquí te sigo esperando Soñando forquería con tu cuerpo Si supieras que estoy tramando Solamente quiero tener Quiero crear contigo ya Una fantasía que no olvides a más Si te rozas, nos rozamos, nos matamos Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasías y más Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasías y más De la gente, radical sexualmente Tiene un expediente haciéndolo diferente Le digo de cariño la demente Y me dice, dale, méteme caliente Espaldo de frente, cuatro por veinte Uñas haciéndome poses diferente Le digo de cariño la demente Y me dice, dale, méteme caliente Y de tu fantasía Responsabilidad Tengo la habilidad Y tú la cualidad Necesaria pa' tener sexo La insanity Hacerte lo real De la luma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasías y más Dale, ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasías y más Ok, utilice la imaginación Tranquila, yo me encargo de la decoración Imagina, tú arriba, poniendo la presión Sin alternativa, encerrada en la habitación Conmigo Bebe, bebe, dando castigo Bebe, pegándole duro como media labio Se ve que no ha probado algo parecido Y quiere revivir lo desaparecido Conmigo Bebe, dando castigo Bebe, pegándole duro como media labio Se ve que no ha probado algo parecido Y quiere revivir lo desaparecido Dale, ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasías y más Dale, ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasías y más De fantasías y más Conmigo Bebe, bebe, dando castigo Bebe, pegándole duro como media labio Se ve que no ha probado algo parecido Y quiere revivir lo desaparecido Conmigo Bebe, dando castigo Bebe, pegándole duro como media labio Se ve que no ha probado algo parecido Y quiere revivir lo desaparecido Dylan, papi, mami Junto a Lenny, baby Swift El maniaco, musicar, el López Wow Yeah Sin duda alguna El dúo Más cerca de la luna No lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo En serio que no Pregúntale a tu fanático Pregúntale a tu equipo de trabajo Ey Pregúntale a tu gata O para hacerte lo más fácil Pregúntate A ti mismo Pau Pregúntale a tu equipo de trabajo